Gracias, Presidenta. Yo quería haber entrado hace ratito a rectificar algunos hechos. Me hizo mucho ruido el que uno de los oradores anteriores haya dicho que se usaba al crimen organizado de parte de los gobiernos. Me parece que es al revés. Me parece que a estas alturas el crimen organizado está utilizando a algunos de los gobiernos para tomar decisiones y para gobernar en nuestras entidades. Nosotros lo advertimos en 2009 en Michoacán. Lo advertimos en 2011 en Michoacán. No era cuántos votos llegan. La democracia no solamente es contar votos. La democracia es saber cómo llegan y cómo se respeta y cómo un voto es el resultado o el fruto de un gobierno que ha podido trabajar para y con la gente. Así que yo lamento mucho 2011, 2009 y 2012 y hoy 2013 que aquí unas y otras voces reconozcan la participación del crimen organizado en nuestros procesos políticos, en nuestros procesos democráticos y que no se reconozca que intervienen también en otra parte de la vida de México. Y que no se nos diga aquí qué sistema y qué estrategia vamos a trabajar todos para contener al crimen organizado, para transformar las instituciones y para seguir buscando la libertad de las y de los ciudadanos y especialmente de los niños. Otro punto que yo querría aclarar. ¿Qué es lo que pasó en Aguascalientes? Y lo voy a usar como ejemplo, porque una golondrina no hace verano, pero esto se repitió por todos lados. Se dijo que un candidato de Aguascalientes ha estado financiado por la familia michoacana. Se invitó con bombo y platillo a la prensa, a una casa que se suponía que estaba asegurada y afuera de la cual había propaganda de candidatos de la alianza con el PAN. Entró la prensa y estaba el PRIista explicando de qué se trataba cuando un reportero tumbó un vidrio y novedad. Lo que había adentro era propaganda del PRI. Así que se cayó el teatrito, se aseguró para que esas pruebas posibles fueran revisadas, se selló y después el propio subprocurador del Estado, empleado del gobernador Lozano, fue, quitó los sellos, se llevó las supuestas pruebas y se acabó el asunto. Pero no sólo hasta ahí llega la participación de los gobiernos en los procesos electorales. El PAN, entendiendo, y su coalición con PRD, entendiendo que la prensa está censurada, fue una imprenta, logró imprimir algunos volantes para decir lo que estaba pasando, novedad. Al día siguiente la imprenta fue clausurada. A nosotros nos preocupa muchísimo que se vuelvan a dar estos datos de intolerancia, de no libertad, de represión, de parcialidad, de intervención del gobierno del Estado, que además vino el día de la elección y su gabinete a votar con el candidato. Y que el presidente nacional del PRI haya hecho una declaración a las dos de la tarde con toda la propaganda, dirán que la propaganda en el ámbito nacional no tenía que ver con las elecciones locales. Podríamos discutirlo, pero ahí estaba con la elección. Preocupa que esto suceda. ¿Qué pasó con la empresa de Baja California? No la contrató el gobernador, la contrató el presidente del órgano electoral, que se apellida Castro Bojorquez, que es hermano de un dirigente estatal del PRI. Así que habrá que preguntarle a él. Y lo que falló no fue la suma de los números totales, sino el porcentaje que se está corrigiendo. A mí también me preocupa que empecemos a ver a la violencia como un dato normal de nuestra vida política. Muertos desde que empezó el proceso electoral. Y eso no lo podemos aceptar como parte de la vida de nuestra comunidad. Al contrario, en un espacio, en un territorio, en una comunidad que se dice demócrata, la democracia no es sólo contar los votos. Tiene que ver con el diario vivir de una comunidad. Y aceptar que van 3, 5, 9, 18 muertos, atentados, quemar los bienes de una comunidad, perseguir, atosigar. Eso no puede ser nuestra normalidad. Nuestra vida democrática tiene que ser cada día de más respeto, de más libertad, de más igualdad, de más libertad. Y yo quisiera finalmente poner sobre la mesa qué es esto de pactar la democracia para transformar a México. No podemos, y eso debemos cuestionarlo entre todos, pactar sólo para lo que al ganador le parezca bien. Y desechar lo demás. Porque transformar a México no tiene solamente que ver con lo que se han llamado las grandes reformas en materia política, energética, financiera, y dejar para después la transparencia, la rendición de cuentas. O dejar para después, o para yo no sé nada, y lavarme las manos respecto de la vida democrática en nuestras entidades federativas. Los del PAN, por lo menos la de la voz, planteará ante el Comité Ejecutivo Nacional ¿En qué consiste esto de estar en el pacto? ¿Sólo ir con el ganador? ¿Dejar fuera la violencia? ¿Dejar fuera la parcialidad? ¿Dejar fuera la falta de libertad? ¿Dejar fuera la represión? ¿Dejar fuera el avance democrático de nuestro país en cada uno de sus territorios, en cada uno de sus ámbitos de vida? Lo vamos a cuestionar. Porque la elección del 7 de julio, que aún no termina, que tiene instituciones hoy contando votos, que tiene instituciones hoy necesariamente obligadas a procesar las denuncias de violencia, que son parte de la vida de nuestro país, tienen que ir acompañados del respeto a la libertad, a la imparcialidad, a la justicia, a la no represión, a la tolerancia. Es cuanto, señor presidente. Gracias.